Estos son los vídeos que hoy hemos recibido. 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 Juntos podemos. Solidaridad, pasión, respeto y disciplina. El Grupo Iguada se queda en casa, pero volveremos más fuertes. ¡Gracias! ¡Niños! 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 A mi burro, a mi burro le duele la cabeza. El médico le manda una gorrita gruesa, una gorrita gruesa. Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele la garganta. ¡A mi burro, a mi burro le duele la garganta. El médico le manda una garganta. El médico le manda una garganta blanca. Una bufanda blanca, que las ponga muy tiesas. Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. Pero se va a curar, pero se va a curar, pero se va a curar. ¡Que sí!